¡Aplausos! 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 O sea ¿qué? ¿Vinular de aquí? ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sin miedo! ¡Aplausos! ¡Y ese mismo! ¡Aplausos! Sentemos, sentemos, sentemos que se oiga esta vida. Sentemos, tu fuiste un morador de puro corazón. Amar, amar, amar te olvidaré. Tu fuiste un morador de puro corazón. Amar, amar te olvidaré. Tu fuiste un morador de puro corazón. Tu fuiste un morador de puro corazón. Tu fuiste un morador de puro corazón. Tu fuiste un morador de puro corazón.